Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Coldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delsi, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE y que hay un número uno por encima de todos, que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. En fin, menudo programazo tenemos hoy viernes, señoras y señores. ¿Quieren conocer las cifras de la trama Coldo? Miren, 60 millones en adjudicaciones y 17 millones de LALA en comisiones, alquileres y chalets de lujo. Nuevo escándalo del Partido Socialista, como ya saben a estas alturas de la película, con el presidente del gobierno así apuntadito por la UCO. En cualquier caso, la verdad es que nada nuevo bajo el sol, ¿no? Llevamos así un poco toda la vida. Comisiones, pasta gansa, alquileres, drogas y putas. Bueno, esto es lo que pagamos a los socialistas con nuestros impuestos, insisto. Nada nuevo bajo el sol. Programazo, arrancamos. Ni un minuto quiero perder del programa, porque les aseguro que dos horas van a ser insuficientes. Alegría inmensa recibir en el estudio a Guillermo Rocafort. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Un placer estar aquí en directo contigo y con los compañeros. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísima alegría también tener a nuestro habitual de cada viernes, Juan de Dios de Ávila. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María José. Bienvenido. Y Arantxa Cabello, que no me cansaré de decir que gracias a ella y a su equipo, al alcalde de Madrid le salió rana lo de las áreas… Las restricciones. Las restricciones, efectivamente. A la circulación, en las zonas de bajas emisiones. Efectivamente. Tenía yo la cabeza en Sánchez y familia, aunque el alcalde se pasa por el forro la medida y está empeñado en no dejar pasar a los coches. En fin, bueno, lo de siempre. Aquí los que pagan son los que menos tienen. Te puedes comprar un coche moderno, te fastidias, dice el alcalde de Madrid. Arantxa Cabello, bienvenida. Pues nada, buenas noches. Gracias. Ahí vamos a seguir luchando. Dicen que no quieren ejecutar la sentencia y, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hacen. Les mantendremos informados. Antes de pasar con los primeros asuntos, que naturalmente ya saben ustedes cómo están las cosas, inevitable, quiero plantear una pregunta en una rueda a todos. ¿Queréis que de esta Sánchez cae? ¿Es viable un gobierno con el merdé en el que está metido Sánchez? Yo creo que cada vez se le pone más duro y más empinado el continuar. Evidentemente, toda su intención va a ser mantenerse como sea, pero ya le están fallando apoyos, incluyendo en el país. Y, bueno, en fin, yo creo que hay otros componentes internacionales que muchas veces no están en el foco, pero que hay que recordar el Club Hildelberg. Hay un enfrentamiento entre la línea masónica Club Hildelberg y Soros. Y el Club Hildelberg, en fin, no ve con buenos ojos a Sánchez. Israel no va a dejar indemne el reconocimiento de Palestina como un estado. En fin, hay muchos componentes que no son solamente la corrupción, enorme la corrupción y la implicación con el asesinato, porque tiene de socio a ETA, a Echebildu, y hemos visto cómo les ha reducido las penas en esta semana. Hay que ver, de todas formas, lo que es la actualidad en los últimos tiempos. Juan de Dios de Ávila estaba hablando de lo que era la noticia de la semana, de cómo ha vendido, ¿verdad?, el gobierno a las víctimas, cómo ha pactado con Bildu, cómo ha dejado desprotegidos a los pies de los caballos a la policía con esa medida, no a las pelotas de goma. Bueno, ya saben que la policía en adelante, pues no sé, tendrá que darles también un colacao a los delincuentes y meterlos en la cama. No vaya a ser que el juez considere que los maltrata. Pero de eso, Guillermo Rocafort, que hace solo tres días, ya ni nos acordamos con toda la que se ha organizado con el caso Coldo. Y ha sido esta semana, bien apuntaba Juan de Dios. Efectivamente, el caso Coldo, además, que afecta al número dos del PSOE y vamos a decir a lo más importante de su gobierno, que es quien la opó en la moción de censura del 2018, pues claro, ahora se está viendo efectivamente cómo todo era una estructura de corrupción que tiene ya vínculos directos con presidencia del gobierno. Lo que pasa es que, digamos, Pedro Sánchez ha colonizado todas las instituciones prácticamente. Ya hemos visto el chivatazo del director general de la Guardia Civil. Tiene colonizado la justicia en parte, la Guardia Civil, la policía. Entonces, claro, ante el hundimiento que va a suponer o previsible hundimiento, no solamente una persona, no solamente el señor Pedro Sánchez, es a todos los que ha colocado que tienen un poder fabuloso y es una élite que se ha instalado allí como una lapa que va a ser terrible y traumático, yo creo, para la nación desbancarla, porque, digamos, han unido su destino a Sánchez. Cerramos esta primera rueda de opiniones con la Mancha Cabello. Coincido, o sea, realmente se ha instalado toda esa banda sanchista y ahora se ha instalado en las instituciones. Pero yo creo que la estrategia que ha tenido Pedro Sánchez todo este tiempo ha sido, no doy un paso atrás. De hecho, es que no ha querido retroceder en ninguna de las cuestiones donde se le ha presionado, quitando aquellas dimisiones o aquellos ceses que tuvo al principio de su primer mandato, que sí que dijeron que tenían ciertas off-source o sociedades interpuestas. No, eran sociedades interpuestas e hizo dimitir, pues, creo que fueron dos ministros. Y desde entonces no ha habido ni un paso atrás, solamente ha habido un paso atrás cuando la Complutense le ha quitado la cátedra a Begoña Gómez y los másters. Eso ha sido lo único que ha retrocedido Pedro Sánchez. Pero claro, con esa estrategia lo que demostraba era que si él pensaba que iba a dar un paso atrás podía mostrar vulnerabilidad. ¿Qué está haciendo ahora Pedro Sánchez? Pues intentar blindarse a través de un congreso. El Partido Socialista, que es una maquinaria de poder y de delinquir, todo hay que decirlo, porque llevan toda la vida delinquiendo, ¿pensar que va a soportar a Pedro Sánchez si ellos ven en peligro la posición de poder que tienen? Yo lo dudo mucho, de verdad. O sea, yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez está en sus momentos más flacos y yo creo que el Partido Socialista ya está empezando a buscar un sustituto. Acusaciones del caso Coldo para ir haciendo boca piden al juez que cite a Sánchez después del informe de la OCO. Acusaciones populares han solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Coldo, que cite como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la luz del último informe de la OCO, que a su juicio revela las conexiones entre altos cargos del Ejecutivo, con figuras clave de la presunta trama que se habría quedado con mordidas de contratos públicos para la compra de mascarillas en la pandemia. Así lo refleja una nota de prensa en la que dos de las asociaciones personadas, Hazte Oír e Justitia Europa, consideran que el presidente tendrá que explicar por qué su nombre aparece en el informe, en el que se detallan movimientos clave relacionados con el rescate de ERE Europa y la intervención de figuras como Víctor de Aldama y Coldo García. En esta línea también han solicitado la declaración de la exministra de Economía, Nadia Calviño, quien aseguran que habría participado en reuniones clave con José Luis Ábalos y otros actores implicados en el caso. El Partido Popular ya sitúa como la X del caso Coldo a Sánchez, pide que dimita, que convoque elecciones, pero esto... Da igual, porque controla a Indra. Indra es un monstruo que vende armas, que allí donde ha ido, a cualquier país fuera de Europa, ha organizado unas movidas, unos pucherazos. Entonces, mientras tenga el CIS, mientras tenga la RTVE en España, mientras tenga Indra, mientras tenga la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la cúpula de la policía, las pelotas de goma que se utiliza contra los patetas de Ferraz, porque ahí sí que hay pelotazos, y detenciones. Es decir, estamos en un proceso de involución dictatorial. Entonces, ¿qué más le da a él que nosotros chillemos y que haya medios del fango si él controla el resorte de las principales televisiones y canales? Entonces, es, no sé, un poco clamar en el desierto. También es descorazonador, porque pensar que está en una situación de fragilidad cuando tiene el país, la cadena SER, la sexta, toda la diplomacia, todos los aparatos del Estado, y luego encima, en fin, desgraciadamente, el resto de la oposición, ya hemos visto los fallos que ha tenido, o sea, tampoco hay un clamor social, lo tuvo en noviembre del año pasado, cuando pactó con Bildu. Entonces, es una especie de irnos nosotros cociendo al baño María, y de tal manera que dentro de un poco se proclamará emperador y ya cancelará las elecciones, y al final el pueblo español, pues, desgraciadamente, lo va a asumir. De momento, el Partido Popular considera que el último informe de la UCU es demoledor, y confirma que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es la X del caso Coldo, porque lo sabía, lo tapó, y dio su visto bueno al rescate de ERE Europa a la visita ilegal de Delsi o a los contratos de recomendación de su mujer, por lo que tiene solo dos opciones, dimitir o convocar elecciones. Yo creo, y he estado muy de acuerdo con las cosas que estaba diciendo antes Guillermo, yo creo que estamos en un proceso de una dictadura, de un golpe de Estado desde las instituciones. Ha ido tomando todas las instituciones para mantenerse en el poder, es decir, él va a, digamos, a morir matando. Dicho eso, creo que lo tiene cada vez más difícil, y también como un elemento de esperanza, el pueblo venezolano, en una dictadura mucho más severa que el inicio de esta dictadura que estaba iniciando Pedro Sánchez, ha conseguido que quede patente que las elecciones y el presidente verdaderamente electo haya sido Edmundo González. ¿Eso qué quiere decir? Que en España, que no estamos en esa situación, es más que posible, muy factible, por supuesto, expulsar a Pedro Sánchez. Lo que hay que hacer es no perder la esperanza, no dejar de luchar, evidentemente, aprender de los errores que se tienen, pero ser muy, muy, muy claro en el proceso en el que estamos. Estamos ante un proceso de revolución, de dictadura desde las instituciones y el Partido Popular lo que tiene que hacer no son solo declaraciones, tiene que actuar, no votar en la misma línea el 80% de las leyes que se están votando en Europa, las está aprobando el PSOE gracias al apoyo también del Partido Popular, y eso nos afecta a España, todo el tema de inmigración, de inseguridad, en fin, toda una serie de cosas que hay que dejar de hablar y empezar a actuar de una forma mucho más contundente. Las cifras de la trama Coldo se las contábamos al inicio, 60 millones en adjudicaciones y casi 17 en comisiones, alquileres y chalets de lujo, pero en medio de toda esta circunstancia el presidente del gobierno está acorralado, está acorralado porque dijo bien en un WhatsApp, bueno, esto es lo de menos, naturalmente a la visita de Delsi Rodríguez, no podía pisar suelo europeo, no podía pisar suelo español, era ilegal y el presidente de España aprobó una ilegalidad, aunque el cara dura miren lo que dice. La participación del gobierno de España y la mía en particular sobre esta cuestión es la siguiente, como usted puede comprender de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas, a mí efectivamente el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela Delsi Rodríguez pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas Bueno, supuestas prácticas nada, ¿verdad, presidente? Este tío es muy perverso, es muy mentiroso y está acostumbrado a dar por donde amargan los pepinos y que además la gente le ría la gracia. Es que es esto, pero lleva haciendo esto desde que entró. Eso es verdad. Ha ido mintiendo absolutamente con todo. Además, es que le da igual, es que miente con una tranquilidad. Es que le da igual. Es que es perverso, pero bueno, es su personalidad y esa es la personalidad a la que ha estado apoyando todo el Partido Socialista porque ha debido ir repartiendo, aunque el círculo de confianza que se ha dedicado a los negocios es un círculo muy, muy pequeño. Estamos hablando de Ábalos, que era quien lo aupó, como ha dicho Guillermo, a la presidencia del gobierno porque fue quien defendió la moción de censura que se ha dedicado a hacer negocios con Aldama, con Coldo, con Barrabés, esa es la trama también que une. Aldama es el perejil que une todas las salsas de esta trama, pero son pocos elementos, pero hay que ver qué cara dura tiene, pero ya es evidente que esto es así y que no engaña absolutamente a nadie, ni siquiera a los que le votan. ¿Qué os ha parecido la explicación del trilero de la Moncloa? Porque a Zapatero le ha parecido de coña. Buenos días. Bueno, creo que el presidente del gobierno ha hecho una declaración muy positiva y me parece que es lo más importante, saber cómo se reacciona ante una situación de estas y sobre todo la diferencia que ha marcado con tantas otras veces que hemos conocido. Como todo el mundo sabe, Sánchez es hijo político de satarás, ergo Zapatero. Este JETA dejó el país en la masa absoluta de las ruinas. Pero nadie se acuerda ya. Nadie se acuerda. Porque si no le escupirían por la calle. No tenemos memoria histórica para los desfalcos, luego para todos los procesos de intervención y rescate de las cajas que costaron en concreto España. Una barbaridad. España se gastó 500.000 millones de euros en ayudas públicas al sector financiero. Gracias a este individuo. Este sujeto no podía estar a la luz de la calle en la vida. Debe estar en la sombra cadena perpetua a presión permanente revisable. Me gustaría añadir a la cuestión de Coldo que se ha desvelado en el informe de la UCO y creo que es importante es el fraude del hidrocarburo. Es decir, se calcula en torno a 180 millones de euros el fraude a la agencia tributaria. Y en cuanto a lo que es la sociedad propietaria del chale de Ávalos que se llama Half Got Time Sociedad Limitada en ese caso estaba en el puesto número 13 de morosos de la agencia tributaria. En el puesto número 13 debiendo en total unos 70 millones de euros. En el 2021 y en el 2022 no ha pagado ni un solo IVA del que ha recaudado digamos repercutido en su factura. ¿Qué significa? Que aquí hay una connivencia aparte de que me parece muy tarde de este informe es un informe muy tardío pero bueno al menos ha llegado y la Guardia Civil ha hecho un trabajo me parece muy tardío me gustaría saber cuál es la implicación de la ministra de Hacienda María Jesús Montero María Jesús Montero María Jesús Montero y sobre todo la agencia tributaria ¿cómo es posible? Y además ha habido aquí un concurso de acreedores y ni siquiera han pedido reclamaciones la agencia tributaria a la administradora que está metida en el entramado porque al fin y al cabo se está como administradora entonces 70 millones de euros dicen de 180 millones yo calculo que es mucho más ¿qué pasa con la trama de los hidrocarburos? Ahora vamos que está al dama y metido ahora vamos el chalé de Ábalos y además pidió además ha pedido hasta quería que mantuvieran el piano chalé que por cierto tenía un coche de lujo tenía tres quads tenía un yate o sea y tenía un piano que era el que dijeron tenemos que comprarle un chalé al ministro ¿verdad? Entonces yo creo que es a la punta el iceberg España está llena de tramas de hidrocarburos y ni la agencia tributaria ni la fiscalía ni la abogacía del Estado no he hecho absolutamente nada entonces cuando caiga Sánchez que se preparen los responsables de estos instrumentos del Estado que han sido absolutamente cómplices por eso decía al principio que al final claro es un Estado dictatorial porque se están viendo la tostada y van a decir oye van a ir a por nosotros pero es que os lo habéis ganado porque habéis permitido el choriceo de los hidrocarburos por ejemplo en Italia lo cerraron hace años porque las prácticas que están haciendo aquí hace 4 o 5 años digamos las persiguieron en Italia pero aquí las ha tolerado el sistema entonces al final ¿qué pasa? que la porquería sale por el sumidero de una forma ya totalmente descontrolada ¿no? yo es que lo de la agencia tributaria con el hermano de Sánchez con lo de Aldama están muy entretenidos está claro que hay una forma de gobernar que ha instaurado no solamente ha sido el Partido Socialista esto también viene de la época del PP y de Montoro hacen las normas ese gran nombre hacen las normas y entonces ellos deciden a quién se le aplica o no ellos deciden si tú vas a estar inspeccionada por la agencia tributaria o no si tú eres el hermano de Sánchez no te miran absolutamente nada no te mandan una carta es culpatoria no te dan un puesto un puesto al que no vas que te lo pagan con el presupuesto público porque te hacen un puesto para ti encima te vas a vivir al extranjero para no pagar impuestos y eso sí luego nos tenemos que pasar el día pensando que es que tenemos que pagar más impuestos para sanidad porque es que si no no vamos a tener sanidad hay una parte positiva es que es una vergüenza no pagamos impuestos para sanidad por lo menos no para la sanidad verdad nuestra de quien ha sacado esto adelante trabajamos para otra sanidad ahora que venga los buenistas fundamentalmente y como siempre al final se ve la tostada lo he dicho al principio y lo digo ahora para pagar alquileres de lujo para drogas para putas bueno que han venido a esto ellos no vinieron a gestionar de toda la vida no vinieron a gestionar vinieron a esto y además lo dice muy claramente el informe de la UCO dice que es una organización criminal y yo sí creo que el segundo informe de la UCO ya va a tener unas implicaciones importantes pero dice que es una organización criminal con una cabeza que en este caso era el Dama pero hay una parte positiva y es que el mismísimo presidente del gobierno ha tenido que salir a decir públicamente a excusarse públicamente mintiendo y desde el Vaticano mintiendo mintiendo ¿por qué? pues porque como también tiene una raza ahí comunista una rama comunista muy metida en su corazoncito sabe que una mentira mil veces repetida considera que puede convertirse en verdad es una práctica comunista lo que estabais diciendo del fraude de hidrocarburos por explicarlo muy rápidamente para que los telespectadores lo entiendan es pedir una exención de manera que ellos puedan comprar la gasolina o los hidrocarburos sin pagar impuestos y vendiéndolos con impuestos directamente se llevan el 21% o bueno el IVA que tengan es decir es un robo a mano armada o sea es un robo pero es que quien sale a la palestra a defenderlo es Rodríguez Zapatero que decís que dejó a España en la ruina lo cual es cierto y por eso cayó porque le hicieron una llamada desde Europa y le dijeron si no haces esto ya no compramos deuda pública y estaba con tal deuda que no podía decir que no pero llegó al poder hay que recordar que llegó al poder con el mayor atentado que ha sufrido Europa sin que se sepa realmente que ha pasado y ojo y tienen como socios a ETA y a Chevilu ahí lo dejo y estos han forrado en lo perder la pandemia es que decir en momentos en los que España está en una situación de shock con decenas de miles de muertos vienen los socialistas montan su chiringuito y es que se fuman un puro al final es algo más que algo criminoso es algo que precisamente busca la muerte de los españoles para hacer negocios es que mascarillas por ejemplo test de anti-covid el 11M o sea realmente uno al final los españoles tienen que comprender que ya no es que sean ladrones es que son potencialmente pues lo que son están asociados están asociados con criminales con ETA y H. Vildu pero es que cuando el presidente del gobierno mintiendo pero dice que viene una visita privada Delsi Rodríguez Delsi Rodríguez o sea también venía probablemente escobar el narcotraficante en su día antes de morir haría visitas privadas porque no podría visitar los países públicamente pero si lo pillabas lo tenías que detener Delsi Rodríguez está en busca y captura no puede pisar territorio europeo pues mira por donde se lo ha pasado tu presidente yo creo que ahora ya lo han levantado entonces esto de decir es que está en visita privada bueno un narcotraficante no me puede decir que está en visita privada porque si lo pillo lo tengo que detener pero claro esta gente está asociada con ETA y H. Vildu son los que han desarticulado vamos no desarticulado los que han desmantelado la Guardia Civil que que perseguía el narcotráfico en el estrecho curiosamente tema de droga y ahora mismo eso está es un pasillo y pueden venir todas las narcolanchas porque no tienen medio de la Guardia Civil y además a los únicos que ha echado a los pobres saharauis que ha echado a 20 hasta una madre con un niño pequeño se la ha dado a Marruecos ya sabemos lo que va a hacer Marruecos con los saharauis y con el niño pequeño y con el niño pequeño permite que entre todo tipo de inmigración sin ningún control y luego 20 saharauis los devuelve recuperando porque luego si queréis naturalmente metemos cuchara en ese asunto que es desde luego sin ninguna duda de enjundia señores pero centrados en el escandalazo que estamos viviendo con el señor X una vez más sobre el informe de la OCU Lady Chupitos Armengol ha dicho la suya por favor escúchenla es para que se rían porque es viernes Lady Chupitos opina sobre el informe de la OCU Buenos días ¿cree que le puede hacer daño políticamente esa conversación que sale en el informe de la OCU? No para nada se va corroborando todo lo que yo dije las comparecencias y que la justicia llegue hasta el final porque como he dicho siempre si algo yo detesto y contra lo que he luchado siempre en mi vida es contra la corrupción política muchísimas gracias con empresas de la trama muchísimas gracias claro nos hemos llegado al solo de la risa que ha valido la pena el corte es que además esta señora es la que la que la que tenía cuando estaba a cargo de su comunidad autónoma las menores las menores tuteladas dedicadas a la prostitución o sea que esta señora diga que ha luchado siempre contra la corrupción pues es que su historial por donde pasa hay algo asqueroso es que si no hubiera tenido ese historial no hubiera sido presidenta de 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 esto es una asociación esto es una banda no es un gobierno y además todas las decisiones que han ido tomando durante todos estos años no han conducido a que la gente viva mejor que tenga mejor poder adquisitivo que nuestra industria mejore que el el campo subsista sino que han ido conducentes o conducidas a perdonar a aquellos que están en el congreso y los están soportando que a su vez son delincuentes porque eso ha sido la amnistía o sea yo soy yo estoy condenado meto ahí a gente que consigo que los voten y ya tengo un partido político y ahora a cambio de mi chantaje de mis votos pues quiero que me hagas una ley que yo me voy a votar a mí misma para perdonar los delitos y eso es lo que ha pasado con ETA lo que ha pasado con los de Junts con los golpistas con los separatistas pues esa esa ha sido la dinámica de todos estos años y claro la economía de España no va como un cohete como dice Yolanda que bueno es antológico escuchar a Yolanda sus intervenciones pero no porque es cierto que cada vez la gente vive mucho peor pero estamos metidos en tal espiral de corrupción de escándalos que ya parece que lo de que la gente viva bien eso ya es lo de menos ahora lo que intentamos simplemente es quitarnos a esta a esta pandilla de esta banda de delincuentes que ya hemos visto que han venido a lo que han venido y es a enriquecerse y apropiarse del presupuesto de España y de la libertad de los españoles que es lo peor de todo Bueno los españoles también estamos afanados en podernos proteger de la inmigración ilegal que está fomentando este gobierno y que está unida a los índices altos de delincuencia no es delito de odio es contar la verdad claro que al presidente le salen granos cuando oye hablar de la verdad sí efectivamente que la economía ya vaya bien es lo de menos mientras tanto naturalmente muchas personas en España no llegan a fin de mes muchas personas españoles están en la calle mientras que qué curioso los inmigrantes ilegales están en hoteles de lujo para pagar impuestos esta España Sánchez admite que Ábalos le informó de la visita de Delsi pero que se canceló pese a que su avión aterrizó sobre el viaje de Delsi a España Sánchez dio su su beneplácito por Whatsapp el presidente del gobierno lo vimos ayer en este programa vimos el Whatsapp bueno pues ya saben que se ha limitado a decir que son muy cotidianas las visitas privadas de múltiples gobiernos dice que se canceló pero oiga el avión aterrizó o sea el avión aterrizó y la pregunta es por qué no devolvieron el avión con Delsi dentro cómo deberían devolver los aviones llenos de inmigrantes ilegales no olvidemos además que se traspasaron 40 maletas donde hay 107 lingotes de oro ahí vamos o sea estamos ya a un nivel de mafia que excede lo del padrino o cualquier película que hayamos podido ver que además afecta a un gobierno estamos viviendo lo que es la corruptocracia en directo hasta un nivel absolutamente insospechado por cierto hubo un procedimiento judicial donde un juez dijo que no había pasado nada a ese juez había ya que expulsarlo de la carrera judicial porque dijo que no había pasado nada lo sabemos gracias a que el mundo publicó las fotos porque si no no hubiéramos tenido ninguna constatación gráfica de que ese hecho se hubiera producido y estaríamos pues elucubrando pero al final vemos que poco a poco conseguimos hacer una radiografía exacta de lo que ha sucedido y además es que la realidad supera a la ficción o sea ¿qué más habrá detrás? ¿qué más habrá detrás de pasar ciento o siete lingotes de oro? ¿quién se los ha quedado? me imagino que Coldo se habrá quedado con uno Aldama con uno Ava los dos para el chalet y Mr. X y además es que esos lingotes que ha traído esta narcotraficante delincuente de Delsi Rodríguez que está en una dictadura de Maduro es que esos lingotes no han sido gratis es decir habrán tenido que pagar ¿de dónde saca Ábalos Coldo Pedro Sánchez y eso habrá que fundirlo ¿de dónde sacan dinero para poder comprar esos lingotes aunque luego los revendan y saquen ¿de dónde saca 70 millones de euros? pero yo pregunto ¿y cómo se gestiona eso? ¿luego habrá un mercado de oro? ¿no hablamos de blanqueo de capitales? ¿tantas presiones que habla el gobierno blanqueo de capitales? ¿quién funde ahí en Moncloa un sótano donde están eso lo llevan a República Dominicana aparte de eso aparte que es una riqueza cantando esa nación y por aduana eso tenía que haber pasado por aduana y haber hecho un parte de la agencia tributaria y haber hecho un seguimiento y unos aranceles y una identificación de quién es el dinero han cometido tantos delitos pero yo creo que un juez de carnet del sol se ha archivado y la oposición tampoco está poniendo el grito en el cielo ¿qué pasa? o sea ¿realmente están pasando todos los días 104 lingotes de oro? o esto es algo excepcional porque hay unas consecuencias tributarias que los que conocemos un poquito derecho nos quedamos verdaderamente nos quedamos con el titular ¿es habitual? ¿es harto frecuente que por barajas o por cualquier otro aeropuerto aparezca una narcotraficante con 40 maletas llena de lingotes de oro? es una pregunta lo que quiero decir es que nosotros presentamos una denuncia y se archivó es verdad que la archivó un juez pero hubo una serie de fiscales no fue uno solo sino que una serie y uno de los fiscales que dijeron que no había absolutamente nada que investigar el ayuntamiento de Madrid lo ha nombrado asesor del comité de asesoramiento de la oficina contra el fraude y la corrupción a propuesta del señor Almeida es que claro cuando uno y claro yo es que yo decía en el pleno pero ¿cómo vamos a nombrar a este hombre asesor que ha afirmado que no había nada que investigar el fiscal lo tenemos como asesor y eso ha sido el PP porque bueno nosotros no el PP el PSOE y más Madrid todos votaron a favor de eso menos nosotros ahí vamos Arantxa es que el problema del Partido Popular es que no hay que ver no hay que oír lo que dice sino lo que hace que es contrario a lo que dice porque luego lo que hace es consolidar lo que esta banda de criminales hace es decir si ese juez encima fiscal es nombrado por el alcalde de Madrid a petición del señor Almeida para precisamente perseguir el fraude y el blanqueo de capitales alguien que te ha dicho que por barajas no ha pasado nada y se está viendo que sí que ha pasado 140 lingotes de oro o los que sean ahora vamos a pedir la reapertura pues es que el Partido Popular al final dice una cosa y es que luego hace desgraciadamente la contraria que es consolidar lo que el Partido Socialista ha creado vamos con Ábalos una ayer recuerdan el juez pedía al Partido Socialista al Congreso oiga este individuo está forado bueno pues el Congreso ha certificado la condición de diputado de Ábalos pero no se preocupen porque esto ya se queda antiguo hace relativamente pocas horas Ábalos dice que él va a declarar de manera voluntaria pero permítanme porque me encanta la hemeroteca que les muestre unas imágenes de Ábalos en un lejano 2018 recuerdan la moción de censura a Rajoy mucho antes que la santa del trilero se montara su imperio de captar de captar dinerito público esto es lo que decía sobre que la decencia debe ser algo presente en la política asumo asumo aún así la defensa de buen nombre de nuestro partido nosotros no hemos tenido una sentencia así en ningún caso nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho nosotros no tenemos ningún caso así nosotros con los casos que usted plantea tenemos un procedimiento escrupuloso de seguimiento de los casos y un código ético y no tenemos que cesar a nadie en diferido la fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal no podemos normalizar la corrupción en nuestras vidas ni en las instituciones la corrupción no puede ser algo inevitable pero desde luego nunca se podrá evitar pero no justificable y en ese sentido la decencia debe ser algo esencial no accesorio esto de la estabilidad si es incompatible lo que es la hemeroteca bueno pues este individuo este cara dura este tipo que se ve ya con sus huesos verdad ya imaginan donde este es el que invita a la narcotraficante a Delsi Rodríguez con una carta que oigan tenía 27 faltas de ortografía o sea dice cosas del tipo cuando se ha embestido me voy a guardar el comentario porque creo que es delito vamos a a ver esa carta porque créanme es para tirarse al suelo la de ser embestido es lo de menos yo creo que podrán nuestros telespectadores esta carta fue publicada en exclusiva por The Objective el pasado 15 de marzo y este jueves pues se ha sabido que la unidad central operativo la UCO de la Guardia Civil pues la ha incluido en un nuevo informe sobre el caso Coldo el documento pretendía conversar sobre las posibilidades que nuestros dos países tendrán una vez embestido embestido el presidente Sánchez que lastima señor mío y a continuación la invitación formal del entonces ministro de Fomento que le recuerdo que era Ávalos será un placer invitarla a nuestro país como secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español remarca el texto en letras mayúsculas a ver el verbo que buscaba era investir y los cargos no se escriben en mayúsculas paleto bueno es que al final la primera corrupción es cuando una persona miente a partir de ahí viene el resto y esta gente ha mentido y miente por eso a mí me llama la atención cuando el Partido Popular dice vamos a ver si dialogamos es que el diálogo no puede partir de la mentira el diálogo puede partir de opiniones diferentes de ideas diferentes pero siendo sinceros cada uno y buscando oye lo que considero que debe de ser pero cuando se miente hay una manipulación y a partir de ahí ya viene el resto de corrupciones robo asociación con terroristas con Otegi que estuvo en la cárcel por secuestro y está pendiente de otros dos secuestros y un asesinato en fin la primera corrupción es la mentira cuando vemos que un presidente miente pues por eso en Estados Unidos la mentira inmediatamente obliga a que la persona dimita porque el primer síntoma de la enfermedad la fiebre es que mienta una persona miente significa que no puede ser confiable significa que quiere manipular significa que va a hacer lo que haga falta para sus propios intereses mintiendo eso es el Partido Socialista el Partido Popular ampliará el objeto de la comisión del Senado sobre el caso La comisión de investigación sobre las mascarillas tiene que ser una comisión de investigación sobre la corrupción de todo absolutamente todo el gobierno no solo estamos hablando ya de mascarillas no esto va muchísimo más allá estamos hablando de obra pública condicionada por mordidas y estamos hablando de posible financiación ilegal del Partido Socialista por ello les anuncio también que vamos a proponer al Pleno del Senado la ampliación del objeto de la comisión de investigación para que la investigación pueda abarcar todos estos aspectos miren Sánchez es el padrino de la trama yo creo que no hay duda le acecha a la corrupción desde Aldama y Coldo hasta Ferraz y Moncloa y todos los caminos de la corrupción empiezan y acaban con el presidente del gobierno tan solo se mantiene en la Moncloa por su pavor a una justicia se mantiene en la Moncloa verdad porque él se aferra a su cargo como hemos visto a pocos hoy queremos sondear queremos conocer la opinión y también el saber qué opina sobre el futuro de este gobierno con nuevamente tenemos a un señor X señor Sánchez tuvimos a otro señor X en su momento pero era Felipe González era otro tipo de X verdad no los del partido socialista es que no aprenden hoy queremos sondear la opinión de un periodista que sabe mucho de este caso Castillón Confidencial esta mañana a las 7 arrancaba con las maletas de Delsi su protagonista está con nosotros hoy Albert Castillón buenas noches buenas noches Albert bueno tenemos problemas con Albert vamos a ver compañeros por favor si conseguís solucionar este asunto muchas gracias me gustaría decir que España tiene digamos una tara democrática que no ha sido capaz de juzgar a ningún presidente del gobierno y está el caso de los desfalcos que hizo Zapatero y luego está lo que hizo Felipe González y posiblemente otros presidentes como por ejemplo en Francia pues han juzgado Sarkozy y en Italia han juzgado una betinocracia y en Inglaterra el primer ministro ha tenido que devolver 7000 euros por unos trajes indebidos y Bill Clinton entonces mientras no seamos capaces en España de que tengamos unos precedentes donde un todo un presidente del gobierno entra en la cárcel el que venga después va a hacer exactamente lo mismo porque rige la impunidad para un partido y para otro hace falta una actitud ejemplarizante no basta con que ahora Borrón y Conta Nueva y el PP ahora pues para salvar la impunidad del futuro no haga nada no o sea al señor Sánchez hay que juzgarlo hay que juzgarlo y hay que meterlo en la cárcel porque ha hecho una serie de delitos que son gravísimos ya con su mujer con su hermano con el PSOE y él mismo con el caso de Aldama pero por favor es que si no mientras tanto vamos a hacer una democracia fallida porque no somos capaces de poner el principio de la igualdad entre la ley no existe en el mismo momento en que ha habido presidentes del gobierno que han comitido delitos por ejemplo el GAL y no ha respondido ante la justicia y no basta con que es que era una cuestión de Estado no o sea realmente el que lo hace la paga porque si no vuelvo a decir mira esto es lo que ha dicho tu presidente hoy desde el Vaticano tu presidente Sánchez ha dicho exactamente lo mismo está parafraseado querido Guillermo Rocafort ha dicho en mi gobierno quien la hace la paga pues ni pagan porque está claro que no pagan impuestos desde luego por todos los robos que se están haciendo ni desde luego persigue la impunidad vamos porque su mujer su hermano el número 2 del Partido Socialista 7 de sus ministros 7 de sus ministros el mismo que sepamos que todavía yo creo que hay más pero yo le diría a la senadora del Partido Popular que porque no se les ocurría con todo lo que se sabía ya y con la imputación de Begoña Gómez porque no querían que fuera Begoña Gómez a declarar porque no la han citado es que claro esto de ay 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 si cuando ya se destapa toda la porquería ya rebosa y entonces ya es que no queda más remedio para hacer el paripé y yo en fin es que no me lo creo a ver cómo reacciona de verdad el Partido Popular va a pactar el Partido Popular por debajo entre bambalinas para sustituir a Pedro Sánchez y seguir repartiéndose el poder porque yo me temo que pueden ir por ahí los tiros nosotros continuamos en las maletas de la narcotraficante del S.Rodríguez que llegaron a Barajas ahí estaba Ábalos el tío verdad con toda su jeta que hoy le hemos visto en la hemeroteca no se le quedará la cara de vergüenza al tío bueno nos ha fallado el Skype yo les decía que antes de finalizar este bloque sondeaba la opinión de un periodista que sabe mucho sobre las maletas de Delcy con sillón confidencial les comentaba que a las 7 de la mañana hoy arrancaba precisamente con este asunto Albert Castillón buenas noches ¿cómo estás querida? pues de la mañana te traigo a la noche y además con el mismo asunto con el que saludabas a España una ¿cuál es tu opinión sobre esta circunstancia? dos ¿esto le puede hacer caer al gobierno de Sánchez? ¿esto se puede sostener Castillón? yo creo que es el final que estamos empezando a vivir el final del sanchismo solo hay una posibilidad de que se mantenga en el poder es que del último golpe que le queda a un par de jueces y al supremo y se convierta en un dictador igual que Maduro y a lo mejor hasta lo permitiría la Unión Europea pero excepto esa posibilidad es el final no hay que pedir ya la dimisión de Sánchez hay que pedir su imputación y que se sienten creí que era su cabeza perdón 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 era una broma claro esto no es política esto es organización criminal que es muy distinto la UCO la UCO yo os digo y he hablado con algún miembro de esta unidad cuando llegó Sánchez y empezó a desbaratarlo todo y con la ayuda de Marlaska pusieron contra la pared a varios coroneles entre ellos Pérez de los Cobos la UCO esperó paciente a que llegara a su momento y ha llegado y ha sido muy fácil porque además han tenido muy poca prudencia se han sentido muy impunes y se han protegido de una manera muy cutre muy vil la UCO por primera vez en ese segundo informe de más de 200 páginas dice que en la cúspide de todo del caso Mascarillas del rescate de Europa de todo está Pedro Sánchez a partir de ahí hay que sentarle en un banquillo y que dé respuesta a todo por ejemplo preguntas absurdas que voy a hacer ¿cuántos de los 104 lingotes de oro que eran para Aldama se los quedó la familia? por ejemplo porque Aldama no tenía la posibilidad de colocar esa cantidad es cierto Aldama en República Dominicana tiene 70 millones de dólares que es justo lo que costaban los lingotes pero está actuando Aldama como testaferro de alguien esa pregunta nos la podemos hacer porque es lo que ha hecho toda la vida ha sido intermediario entre dos llevándose comisión bien hay que preguntarle ¿es usted Aldama el señor Aldama que está ahora en prisión intermediario de la familia Sánchez? porque el 16 de julio de 2020 el día que se decide el rescate de ERE Europa los primeros 500 millones de 1.100 en total se reúne Sánchez con Aldama con Nadia Calviño con Ábalos con Hidalgo y entre una reunión y otra Begoña Gómez va a verle a Globalía entonces ¿de qué estamos hablando? de una organización muy bien engrasada que pillaba de donde podía de las mascarillas de los hidrocarburos de las maletas de Delsi ¿alguien puede creerse ahora que conocemos un poco más a Begoña Gómez que intermedió en que ERE Europa cobrara 176 millones del gobierno de Venezuela gratis? ¿alguien puede creerse eso? ¿que es una ONG esta mujer de golpe? eso es lo que hay que investigar querida amiga tremendo muchísimas gracias Albert Castillón a las 7 de la mañana efectivamente datos reveladores y esta idea puede ser que el gobierno caiga Castillón Confidencial en Youtube una comunidad cada vez más grande un abrazo un abrazo gracias gracias pero con toda esta que tiene montado el presidente del gobierno esperanse que llega a Bolaños el monstruo de las tres cabezas y dice que la derecha lleva 10 años intentando ensuciar el nombre del presidente con un paro no iban a hacer una excepción con esto yo hoy más que nunca estoy muy orgulloso de pertenecer a un gobierno que ha sido que es y que siempre será implacable contra la corrupción buenos días lo sabía el presidente ministro bueno todo el mundo quiere meter cuchara no os preocupéis que os voy a dar la oportunidad naturalmente pero vamos a hacer un altito en el camino si me lo permiten y además les voy a dar un gran consejo si se quieren quitar un par de kilitos de encima que oigan cuando vienes del verano siempre pasa lo mismo pero bueno que no quiten lo bailado que es de disfrutar si quieres perder esos kilos de más si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida no se muevan además de dar la oportunidad por supuesto a nuestros invitados a nuestros colaboradores de manifestarse sobre las manifestaciones del individuo Bolaños tenemos que hablar de Ábalos más tenemos que hablar de Aldama más tenemos que hablar de los teléfonos por qué interesaba tanto saber si estaban pinchados si estaban escuchando al presidente del gobierno porque se ha enmerdado también la guardia civil bueno en fin vamos a por asuntos de hondo calado volvemos enseguida te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol y ante una situación iba a decir que en la historia jamás el Partido Socialista se ha visto en otra como esta pero claro es que como para atreverse a decir tal cosa en cualquier caso un descalabro realmente importante el jefe de la oposición dice que no puede seguir ni un segundo más avanza a un ritmo que asusta ningún presidente honesto eludiría su responsabilidad y seguiría escondido sin dar la cara han pasado más de tres años desde julio de 2021 sin que haya dado ninguna explicación nunca un escándalo de corrupción en España había abarcado a tantos ministerios y a tantas instituciones del Estado nunca un presidente de gobierno había mentido tanto a los españoles ahora empieza a aflorar la verdad a través de las informaciones judiciales y esto ya no lo puede parar ni controlar nadie el problema es quien puede controlar el país todos los medios de comunicación desde ayer pues inevitablemente no se baraja esta pregunta Sánchez está tocado y hundido se va a levantar de esta es verdad que en fin el tipo tiene ahí algo satánico que vete tú a saber que en el último momento oye revive otra vez es decir que ojo esto es como esas películas de serie B que te crees que está muerto y de pronto va y se sienta sobre el ataúd pero bueno tonterías al margen todos los medios de comunicación barajan la posibilidad naturalmente de un adelanto de elecciones el problema es España está preparada para asumir el gobierno o la oposición está preparada o que hay después de Sánchez hay algo hay agua para tirarnos a la piscina o nos rompemos la testa desde mi punto de vista hasta el problema que ha tenido España hasta ahora es que no ha habido un cambio de rumbo es decir el partido socialista imponía un rumbo y el partido popular lo que ha hecho ha sido consolidar ese rumbo eso sí gestionar mucho mejor los recursos públicos porque eso sin duda gestiona más que nada porque no roban como roban el partido socialista o al menos en el importe en el que roban los casos relacionados con el partido socialista pero desgraciadamente el rumbo ha ido hacia lo mismo una inmigración absolutamente descontrolada un gasto público completamente desbocado unas autonomías que es el estado de bienestar para los políticos pero no para la sociedad han consolidado el partido político creado por ETA que es H. Bildu ambos partidos la agenda de ETA que es la que estamos viviendo a nivel nacional es la que la que están siguiendo y la dirigió también Jorge Fernández que ahora da creo que charlas de apariciones marianas pero vamos como se la parezca la Virgen María va a pegar un guantazo por cobarde porque no hay solamente que rezar hay que actuar como un cristiano valiente este solo da charlas de apariciones marianas pero cuando estuvo en el ministerio del interior la verdad que consolidó toda la agenda de ETA que le había legado que había pactado Zapatero entonces yo creo que claramente tiene que haber unas elecciones claramente hay una oposición mi duda es que la oposición del Partido Popular no de la de Vox de la que estoy completamente convencido cuáles son las ideas y qué es lo que se va a presionar y por qué se ha ido de los gobiernos regionales porque evidentemente ya no nos podríamos colaborar con cosas que estamos ya completamente en desacuerdo para mí el problema es el Partido Popular si va a terminar de consolidar lo que ha hecho el PSOE o si realmente va a hacer un cambio y la historia del PSOE es el robo y el crimen y la historia del PP es la consolidación de lo que ha hecho el PSOE ¿Veis a Feijo primero el tibio preparado para coger el relevo? Yo creo que la nación está devastada en términos políticos en términos económicos en términos sociales en términos demográficos es decir yo creo que al final lo que tenemos es una crisis sistémica el régimen del 78 ha fracasado la partidocracia no nos conduce a nada porque ahora volvemos otra vez al bipartidismo porque se ven las encuestas que van cogiendo músculo porque el sistema es perverso se blindó en el año 78 y al final nos pone a más al servicio de los anglos sin nuestra propia soberanía hemos perdido la soberanía de la Unión Europea hemos perdido presencia internacional somos el ADMEREIR hay que recentralizar el Estado hay que disolver las comunidades autónomas es decir hay que pero ¿y cómo se hace eso? pues con un proceso constituyente donde realmente la intelectualidad sana de este país se ponga a trabajar al servicio de la nación y luego pues desgraciadamente la clase política se abarrida porque al final es que se convierte en un parásito es un parásito y como parásito que es al final lo único que busca es perpetuar su poder vivir opíparamente con unos sueldos que hoy en día el pueblo español no puede ni siquiera ambicionar ni en el sector privado y vemos que la juventud se tiene que ir el precio de la vivienda está disparada la inseguridad en las calles es galopante y desenfrenada y al final por mucha buena intención que pongamos dentro de un sistema partidos es imposible o sea o reformulamos el Estado o al final nos va a comer el monstruo nos vamos a balkanizar va a haber guerras y va a haber enfrentamientos que es algo que nos está empujando el sujeto esté despreciable entonces no hay nada más que un viraje de 180 grados lógicamente será un proceso muy duro donde se exigirá grandes sacrificios lógicamente pero es que esto hay que darle la vuelta a la tortilla hay que volver a poner políticas económicas que permitan que los jóvenes se casen tengan viviendas tengan trabajos estables es que hoy en día la verdadera juventud se va la juventud bien preparada y ahora se estaba diciendo por parte de Pedro Sánchez el otro día que va a dar títulos universitarios a los que vengan en pateras los médicos son los que vienen en pateras los ingenieros son esos y los españoles se tienen que ir o sea nos están vendiendo a plazos desde el año 78 somos una nación en liquidación liquidación por derribo ¿verdad? liquidación por derribo tienen narices nos gastamos el dinero ¿verdad? hacen los jóvenes y bien gastado faltaría más y se tienen que marchar porque no hay futuro pero les reemplazamos por una panda inútiles que en su país naturalmente no se quieren hacer cargo de ellos yo quiero comentar una cosa en relación a lo que se ha dicho antes ¿no? a mí sí me da miedo que el Partido Popular en este caso Feijó le lance el salvavidas al Partido Socialista porque van a decir no a Pedro Sánchez no ni a sus ministros pero sí al Partido Socialista yo tengo miedo de que puede ocurrir pero en cuanto al proceso constituyente se ha estado haciendo una reforma de la Constitución por la vía de hecho a través de los procedimientos administrativos que han sido el instrumento que han utilizado para vulnerar una y otra vez los preceptos que estaban en la Constitución y sí tengo un poco de precaución porque he visto últimamente ciertos movimientos en el ámbito por ejemplo del municipalismo donde quieren promover leyes de capitalidad regionales quieren ir hacia una confederación cambio de modelo de Estado por la puerta de atrás o incluso si esto se va de las manos y los dos partidos que han gobernado durante todos estos años de la Constitución del 78 como preponderantes digo en el Estado PP y PSOE que pudieran ir a una reforma constitucional que manejaran ellos con disolución de las cámaras dos tercios un gran pacto como de Estado con apariencia de regeneración y a mí esto también me produce bastante precaución porque ellos serían capaces de reformar la Constitución controlando los resortes de poder para acoplarla a sus necesidades y dar apariencia de democracia a algo que no la tiene entonces con estas cosas hay que tener mucho cuidado una pregunta en el aire que deja Arantxa Cabello Guillermo Rocafort se lo llevaba a una derivada social de la economía del trabajo de los jóvenes del futuro pues miren verás no solamente les contamos que el señor X tiene toda la pintaza de ser Sánchez no solamente les contamos que está hasta aquí de fango hasta aquí y no estoy saludando al de la Guardia Civil está hasta arriba sino que además verán ustedes Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos en España no sabe cuánto se ha entregado no sabe a quién y no sabe por qué Daniel Lacalle esto es otro escándalo buenas noches Daniel muy buenas noches cómo estáis qué tal pues encantados de escucharte bueno estamos francamente sorprendidos porque creemos que el programa es un chiste y no es un chiste es la actualidad política y ahora estamos flipando un poco con pero que pero esto es otro escándalo no Daniel nadie sabe nada esto esto es un pitorreo bueno es un escándalo es un escándalo pero no podemos olvidar que muchas personas lo hemos dicho desde que se lanzó el programa de fondos Next Generation desde el diseño del mismo programa estaba hecho a conciencia para que no se sepa ni a dónde ni cómo ni por qué está hecho de manera consciente y está hecho de manera inteligente y está hecho además con el conocimiento de lo que ha pasado porque efectivamente los titulares de hoy muestran que los auditores de Bruselas están muy preocupados porque no se sabe ni a qué ni cómo ni dónde pero han aprobado al gobierno es que esta es la clave o sea el gran problema que está ocurriendo en España es que mucha gente le concedía a la Unión Europea y a la Comisión Europea una potestad de garantía y de cumplimiento que no solamente no está llevando a cabo sino que no va a llevar a cabo y esta es la clave y esta es la clave porque a la Comisión Europea con todos mis respetos no le importa porque si le importase esta crítica tan dura que ha hecho no habría aprobado al gobierno el paquete y la concesión de más fondos esto es absolutamente preocupante es preocupante porque los fondos Next Generation suman al Producto Interior Bruto aunque se vayan perdidos por donde no sabemos los fondos Next Generation no son gratis nunca han sido gratis la gente no le preocupa el escándalo de los fondos Next Generation porque considera que es dinero que viene de Europa que se fastidien los europeos pero eso es falso los fondos Next Generation nos van a costar mucho más en impuestos nos van a costar muchísimo más en aportación a la Unión Europea y por lo tanto pues tenemos que ser conscientes de que ese dinero no solamente no es gratis sino que se tiene que pagar y que mucho de ello se paga además por adelantado pero volvemos al problema que es ya recurrente con las estimaciones de déficit con las estimaciones de ingresos fiscales con las estimaciones de crecimiento económico con las políticas de reformas estructurales etcétera etcétera que tenemos una Unión Europea que valoramos con lógica muy bien porque en el pasado ha supuesto una garantía de que se cumplían unas ciertas normas que no está ni se lo espera Daniel Lacalle muchísimas gracias por este análisis tan brillante como siempre sobre una situación económica que nos parece nuevamente un escándalo y tras escucharte pues la verdad es que no nos equivocábamos vamos de escándalo en escándalo Daniel Lacalle escándalo político escándalo económico y ahora ya también los escándalos en la intimidad de los ministros tenemos de todo Daniel Lacalle muchísimas gracias muy buenas noches el agradecimiento siempre es nuestro gracias Daniel en fin poca broma porque como siempre decimos mientras que estamos entretenidos con todo esto gobernar no se gobierna se pierden los fondos no se sabe dónde está luego los tendremos que pagar ahí vendrán los problemas esos fondos Next Generation nos los vendieron como el apoyo al autónomo y la gente se lo creyó y entonces pues el electricista el fontanero el taxista pues decía pues qué bien no 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 ese dinero ha ido a los chiringuitos donde están metidos los sindicatos donde están metidos los empresarios subvencionados donde está el establishment a lo mejor ha ido también para la Yesi también la Yesi porque estoy convencido la estudiante que acompaña que acompaña a Ábalos eso sí preopago de 1500 pavos entonces claro llama la atención como la presión fiscal hacia el autónomo no cesó ni en lo peor de la pandemia luego vino el conflicto en Ucrania y luego todo eso ha generado una crisis económica una inflación y tal decía no no este es el conejo que se sacó de la chistera pero esto es un problema compartido por todas las naciones europeas porque todas las naciones los dirigentes son una panda de trileros hay un fracaso radical de la clase política a mi juicio de la unión europea tampoco hombre nosotros somos un poquito los más grotescos en fin porque la corrupción socialista ha sido muy peculiar pero la clase política de otras naciones yo creo va un poquito en esa línea de perpetuarse en el poder el fondo no es nada más que una desamortización y una patada hacia adelante para que como bien ha explicado la calle una parte sustancial del dinero hay que devolverlo y con intereses y le estamos trasladando el problema a las generaciones futuras de españoles que son los que van a tener para la factura de un endeudamiento al 100% mientras que el pequeño autónomo no ha recibido ni un solo euro de ayuda y le han tomado el pelo de qué manera en situaciones donde hay gente que no se puede comprar casa hay gente que no puede llegar a fin de mes que no puede pagar el colegio de los niños que no tiene dinero para la ropa españoles que están en una situación dramática y ese dinero en vez de ir a nutrir una economía que en fin robustece familias empresas y que luego genera un crecimiento económico se los han dado a los coldos y a los hidrocarburos y a las aldamas pero ese era el objetivo también estaba yo recordando en agosto de 2020 verdad espero no equivocarme cuando un empresario invitó al ministro de transportes al Zote del ministro de transportes al Zote puente a darse un garbeíto en barco por el Mediterráneo a este le cayó una pasta se lo hemos contado en este programa lo estoy cogiendo ahora con hilos y les estoy dando el día 20 esta panda de golfos de golfas y de golfes aprovecharon un momento de miedo donde nos recluyeron de manera ilegal en nuestras casas para ellos forrarse golfos golfas y golfes por cierto que Avalos ha estado dando pases cuando estábamos confinados en nuestras casas las tramas de corrupción tenían pases dados por Avalos para que se movieran libremente con los hidrocarburos y toda la su porquería mientras nosotros encerrados y Lady Chupitos y Lady Chupitos pasándose el confinamiento por el forro cerrando bares lo mejor yo quiero decir una cosa sobre los fondos Next Generation en la experiencia que tenemos desde el Ayuntamiento de Madrid resulta que han condicionado las políticas en este caso de movilidad porque era un compromiso el cambiar todos los autobuses eléctricos poner las zonas de bajas emisiones todas estas cosas son las políticas que marca Europa los globalistas que han decidido que la clase media tiene que desaparecer que solamente son los ricos luego lo que nos den a los que no podemos llegar a esa medio élite porque la élite serán a lo mejor los que mandan en Occidente y entonces nos daban ese dinero ese dinero no es total sino que te dan un porcentaje y tú comprometes parte de tu presupuesto para comprar los autobuses eléctricos por valor de 400 500 600 millones de euros a una empresa que esa empresa puede ser alemana vamos a poner vamos y entonces te condicionan las políticas te endeudas porque estás comprometiendo presupuesto de los madrileños y encima le han permitido a Pedro Sánchez inyectar un montón de dinero en la economía a través del sector público que no ha ido en beneficio ni de los autónomos ni de las pymes ni de nadie que realmente lo necesitaba para como decía Juan de Dios apuntalarse en el poder porque ha sido un fiel ejecutor de la señora von der Leyen y ahí yo lo que me da más pena a mí lo que me da más pena es que el PP está participando también de esas políticas y lo digo porque estoy en el ayuntamiento y lo he visto retomamos la tira cómica de Sánchez y familia porque la UCO devuelve el foco a Begoña Gómez tras las maniobras de la trama Coldo con Sánchez por el rescate de Euro Europa miren Aldama avanzó a Hidalgo que el gobierno de Pedro Sánchez rescataría a Euro Europa dos meses antes esto es un dato que yo les estoy dando pero ahora les voy a dar más Víctor de Aldama avanzó a Javier Hidalgo que el gobierno de Pedro Sánchez rescataría a Euro Europa dos meses antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros en las dictaduras con chulo piscinas por no decir otra cosa que son las que pagamos nosotros a esto gentuza pues funciona así Aldama se valió de su relación con Coldo García y con el entonces ministro de transportes José Luis Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Euro Europa el propio Aldama trabajó para Globalia y estuvo en contacto con Javier Hidalgo y con la esposa del presidente del gobierno la santa del trilero en fin este informe de 233 páginas de la unidad central operativa de la Guardia Civil deja el descubierto evidentemente lo que ya sabíamos bueno es que al final el problema que creo que no es solamente el problema del Partido Socialista del Partido Popular yo creo que también el español tiene que ser consciente que los impuestos es su dinero porque parece que el dinero público no es de nadie como decía Carmen Calvo Poyato la ex ministra de Pedro Sánchez el dinero público si es de alguien es de cada trabajador que está tributando y que merece que ese dinero que está cediendo al gobierno sea correctamente administrado y al final lo que está administrando el gobierno es precisamente como decía Guillermo como decía Arantxa para atornillarse en el poder para pagar los chiringuitos para ir al final porque es lo que está pasando la economía real está siendo acogotada por ejemplo hoy ya ha salido un borrador en Francia en el que van a tener que subir el impuesto de sociedades del 28 y medio me parece que está al 35% ¿por qué? porque tiene tal deuda pública que tienen que recaudar oiga gestione mejor reduzca el tamaño del Estado hágalo más eficiente pero es que siempre es lo mismo siempre la persona que está trabajando que está sudando que se está levantando temprano para poder llevar el pan la sal y la enseñanza y la sanidad a sus hijos resulta que por una mala administración no mala administración porque el problema es que aquí ya hay robo o sea no es que sean ineptos que lo son es que encima aquí hay delito es que se están llevando el dinero es que se están repartiendo el dinero entre ellos para comprar votos para conseguir esos chiringuitos que los apuntalen para conseguir subvenciones determinadas a medios de comunicación que son los que dan voz a las mentiras que dice el presidente es decir es todo un entramado de ineptitud de robo y de compra de votos y de la opinión de muchos de los medios que hay hoy en día importante el dato de Europa miren así logró Aldama una ruta para Europa con el nuevo gobierno español lo que se quiera claro les tengo que pedir que hagan una regresión en el tiempo hacia 2018 en adelante miren la trama de corrupción vinculada a Víctor de Aldama y Coldo García extendió sus tentáculos a Latinoamérica allí el comisionista de la trama que fue asesor de Globalia vuelvo a repetirlo porque es que este detalle no se nos puede pasar por alto y cónsul de España en Oaxaca consiguió sacar adelante negocios crear empresas codearse con altos mandatarios y políticos y mover mucha pasta amigos todo presuntamente presuntamente con el beneplácito de Ábalos de Aldama alardeaba de su relación con el exministro y su poder para influir en los responsables del gobierno español con vistas a sacar todo tipo de proyectos su facilidad para moverse las altas instancias su relación con García y Ábalos facilitó entre otras cosas una ruta en México para Ere Europa el 10 de septiembre de 2018 solo un mes después del primer encuentro con Coldo García una conversación por WhatsApp delata la seguridad del empresario de Aldama se dirige a Pedro Aces Dombul política sindicalista y empresario taurino mexicano para asegurarle que había convencido al ministro Ábalos de sacar adelante la línea Madrid o Axiaca esta ruta estaría gestionada por Ere Europa lo hacía después de que el ex senador mexicano confirmase pues que no que en fin que no no podría el caso es que ahí estaba no podría acudir a ese encuentro posterior con el ministro guardo un cartucho para otro momento porque ya tengo convencido al ministro para la línea directa Madrid o Axiaca con Ere Europa con este nuevo gobierno español lo que quiera septiembre de 2018 llevaba dos meses en el poder Pedro Sánchez desde luego no perdieron tiempo ni él ni la santa que se montó el imperio de hiper emprendedora buscando financiación y ayudando a crecer al país brutal todo está así os acordáis el caso mediador que ya nos hemos olvidado de él como no te vas a olvidar efectivamente es que es exactamente lo mismo con todo lo que pasa está todo lleno de conseguidores de facilitadores como como Aldama sujetos absolutamente con contactos comisionistas pero no es de hoy esto es desde el régimen del 78 el sistema está podrido las contrataciones públicas de las obras públicas a todos los niveles y a todas las administraciones se entregan casi en todos los casos por decir todos amigos a través de influencias a través de sobornos a través de convolutos de dávidas y hasta que no seamos capaces de crear un estado unas administraciones públicas donde las contrataciones tengan plenas garantías de imparcialidad de objetividad y de auditoría pues al final chapotearemos como digamos en un chapapote de corrupción pero Guillermo siguiendo con lo que estás diciendo y con lo que está diciendo Arrancha que llama poderosamente la atención es que por ejemplo hemos tenido el tema de Puyol o hemos tenido si os acordáis el de Maraval Maragal perdona que decía que su problema es el 3% pero es que han llegado gobiernos del Partido Popular y no han querido destapar todas estas cosas es decir al final sigue la impunidad ¿y por qué sigue la impunidad? porque evidentemente aunque quieran echar a Pedro Sánchez del gobierno para sentarse ellos en la silla al final es el bipartidismo es decir aquí nos lo repartimos entre los dos y ya que venga alguien hombre que sea un poquito más decente que Pedro Sánchez ahora el relevo y ahora me toca a mí pero es que nunca coges y dices investiguemos qué ha pasado con la fortuna de Puyol y con Baca Catalana investiguemos qué pasó con Maragal investiguemos realmente qué pasó con el 11M investiguemos realmente y saquemos lo que pactó el Partido Socialista Zapatero con ETA que viene en el libro de Guiguren o sea es que pactaron con ETA no Jorge Fernández que se dedique a las apariciones marianas porque le falta valor para ser cristiano de verdad y convencido pero porque un cristiano de verdad hace frente a la mentira y Jorge Fernández desgraciadamente no el ministro del Partido Popular de Interior Pues es interesante porque en todos estos años desde la aprobación de la Constitución del 78 además se ha ido perfeccionando muchísimo toda la legislación para poder robar con más apariencia de legalidad y en este caso el gobierno sin embargo ha sido muy burdo porque me estoy acordando ahora de la carta la carta lo que está diciendo es que han tenido una estructura muy muy cercana a Pedro Sánchez con muy pocas personas pero muy poco conocedoras de cuál es el sistema administrativo por eso esa carta nunca hubiera salido de un ministerio hubiera salido de otro sitio eso lo que también nos está diciendo es que es verdad que el perfeccionamiento del sistema está ahí y les han dejado hacer muchas cosas porque ha habido mucha gente que ha firmado cosas pero ellos como núcleo de intereses y de organización criminal como la define el propio informe de la OCO eran pocos y no conocían y han sido muy descuidados como ha dicho Castillón pero qué pasa en cuanto al perfeccionamiento de cómo llevárselo crudo voy a poner un ejemplo como es con la ley de contratos del sector público resulta que antes las prórrogas solamente podían ser con duración máxima la duración del contrato quiere decir que si salió un contrato por un año tenías como máximo una prórroga de un año bueno pues modificaron la ley y han modificado la ley y están todos muy contentos están muy contentos en el Ayuntamiento de Madrid porque además la utilizan esa modificación y ahora puedes hacer un contrato de dos meses y luego prorrogarlo de manera indefinida o sea que hasta que te sale el amigo y ya cuando le tienes el amigo ya pierdes la contratación y ya la tienes de manera indefinida es simplemente un ejemplo de cómo incluso interesantísimo y es muy interesante porque es cierto que se necesita una catarsis y eso sí que lo tendremos que abordar en algún momento en algún momento será aprovecho este momento para decirles que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la primera querella contra el juez peinado ya saben que la interpuso el periodista Máximo Pradera a casa amigo les llevo a los montes de Galicia ¿me acompañan? en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos nuestras carnes jugosas los postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos los montes de Galicia callezcona 46 Madrid reserva tu mesa hoy regresamos enseguida con el tramo final del programa no se lo pierdan porque tela mucha tela que cortar pulseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año pulseguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen con Guillermo Rocafort con Juan de Dios de Avila y con Almudena por favor por el amor de Dios como estaba yo pensando ahora Arantxa Cabello por favor se me ha ido con otra compañera bueno cambiamos de asunto aunque hoy tenemos algo también de política nacional porque ¿qué ha pasado con Rocío Monasterio? ayer en este programa escuchábamos que la habían invitado a irse ella finalmente dice que deja el acta de diputada por ahí dicen que perdía votos frente a Ayuso otros dicen que quien no lame el trasero no prospera en Vox no sé yo es que cuando se producen relevos en política pues a mí me parecen naturales bueno los que estamos haciendo un papel dentro de la política pues sabemos que esto tiene un comienzo y un final es como cuando estás en la administración y tienes un puesto libre de designación pues en un momento dado estás y en otro momento pues ya no estás yo creo que estas cosas me parecen que tienen que ser mucho más naturales y sobre todo porque como todo está pasado por los medios de comunicación pues muchas veces es que aparecen como los políticos como si fueran estrellas de cine y tal bueno pues es que a mí me parece que son situaciones que se dan con normalidad y punto no creo que tenga más trascendencia como conocéis el partido Rocío Monasterio dice que el que quieren peones que sigan la voz de su amo bueno yo creo y estoy totalmente con Arantxa que el paso por la vida política tiene que ser una cosa temporal y algo bueno que yo creo muy bueno que ha hecho Rocío Monasterio muy bueno es precisamente que ya ha vuelto a su actividad laboral su actividad empresarial bueno porque la tenía efectivamente no ha sido otro que se pasa la vida cobrando del partido y cobrando de la política y no te los quitas de encima ni con agua caliente pues no tienen donde caerse muertos efectivamente pero hay que entender también la política mucho más allá de lo que es la partitocracia es decir el ejercicio y el trabajo por el bien común de la sociedad no está solo en los partidos políticos está precisamente en la sociedad civil donde oye pues una vez que uno está en un partido político y oye pues lo deja por la historia que sea o bien puede ser por desavenencias puede ser porque oye ya no tengo tan poco fuelle para para dar nuevas ideas o para repuntar los resultados que tenemos o por la razón que sea por la razón que sea es temporal oye yo vuelvo a la sociedad civil y en la sociedad civil tengo mucho mucho que hacer todavía por el bien común de todos como ya saben Venezuela en el corazón de Distrito Televisión ahora vamos a meternos en faena porque desde el otro lado del mundo no dejan de sorprendernos y ojito amigos ojito que caminito de Venezuela vamos miren Maduro es que también como es viernes es como el tema de Bolaños o sea al final ha sido para echarnos unas risas bueno dice el individuo que critica que España celebre el 12 de octubre como fiesta nacional o sea dice el genocida el genocida Maduro ese criminal que alimenta de manera forzada a sus presos con excrementos o sea este hijo de su madre dice que es el día que empezó el genocidio Fernando Paz ¿cómo cogemos esto? ¿cómo nos lo tomamos? bueno es la liturgia de cada 12 de octubre España se ha convertido en el en el pim pam pum de la política internacional y todos nos atizan ahora es Maduro pero hace unas fechas era la presidente de México y con anterioridad pues el otro el otro y el otro el problema es que tenemos que empezar por hacer una cierta autocrítica y exigir a nuestros gobiernos a este y a los que le han antecedido que tampoco han hecho absolutamente nada que defiendan a España y a la jefatura del Estado que bueno que si podemos entender o al menos algunos lo quieren ver así una postura de abstención en materia de la política interior por lo menos en la política exterior debería tener una actividad mayor a la hora de defender a España y además es que España tiene la posibilidad en América precisamente de ejercer verdaderamente un poder sobre este tipo de discursos y no lo queremos hacer porque estamos a otra cosa y a otros negocios Maduro pues hombre vamos a ver Maduro debería saber pero claro entonces si supiera no sería Maduro que el 12 de octubre es una fecha que se celebra porque los presidentes de las repúblicas hispanoamericanas con motivo del cuarto centenario es decir de hace más de 100 años hacia 1881-82 le pidieron a España la celebración a finales del siglo XIX o sea que partió de los propios americanos la celebración del 12 de octubre pero ya digo que Maduro sepa esto pues en fin y es un discurso que lleva articulado desde hace un tiempo poco más de medio siglo y que utilizan las élites criollas para justificarse porque el verdadero genocidio si lo hubo que habría mucho que hablar pero en todo caso las matanzas de indígenas y la persecución a las lenguas indígenas las perpetraron precisamente los blancos criollos en América tras la independencia no antes de la independencia cualquiera que sepa un poquito de historia si ha tenido ocasión de leer algo relativo a los concilios por ejemplo de Nueva España o de Perú sabe que se editaban los catecismos en las lenguas locales en las lenguas indígenas y que los sacerdotes tenían que emplear esas lenguas y que se predicaba en esas lenguas y que gracias a esa labor a esa labor de España en América las lenguas se preservan a día de hoy quienes acabaron precisamente cuando intentaron acabar con las lenguas indígenas y con la población indígena a medida de sus posibilidades fueron los padres de la independencia y los que vinieron después que quisieron hacer estados-nación homogéneas y por tanto imponer el español que hasta entonces no se había impuesto más que por la propia fuerza intrínseca del idioma no se había impuesto sobre los indígenas y así también a las tribus nativas de allí es decir que es que se han montado toda una película que es falsa pero que está en el sentido de la autoexoneración de esas élites criollas convirtiendo a quienes fueron verdugos en víctimas ahora son ellos quienes cogen la pancarta y se consideran víctimas de los españoles y es para decirles oiga mire si los españoles perpetraron algún genocidio que no es verdad que es mentira y es todo lo contrario pero si tienen alguna culpa ustedes ustedes los López Obrador los Sheinbaum los Maduros son los que tienen que pedir perdón porque serían los españoles que fueron a América de los que ustedes descienden quienes perpetraron la matanza oiga que mi familia se quedó en Carrion de los Condes y ahora pretende usted que yo le pida perdón de eso nada amigo esta es la mentira en la que estamos permanentemente y bueno es un discurso que venden y que entre otras cosas por la inacción nuestra cuando no la complicidad de algunos sectores políticos y culturales pues en fin se ha asumido con una naturalidad que es verdaderamente nauseabunda América es el único continente mestizo del mundo mestizo en el sentido de mezclado con europeos oye ni en el Pacífico ni en Asia ni en África hay mestizaje ninguno y no hablemos de América del Norte donde liquidaron por completo prácticamente porque hoy son el 1% de la población a los indígenas y ya de las lenguas nativas ni te cuento quedan pues eso los indios para que los alcoholizados para que los visiten en las reservas y la gente evoque las películas del Far West o sea que es que es una cosa verdaderamente grotesca a lo que estamos asistiendo pero por Dios nuestras autoridades que tomen nota ya de una vez y cuando menos que les digan por qué no te callas Pico Fernando Paz muchísimas gracias porque en unos minutos será ya el día 12 de octubre gracias por ayudarnos a recordar a nuestros telespectadores que mañana que en unos minutos comienza el día de la hispanidad feliz 12 de octubre Fernando Paz muchas gracias igualmente muchas gracias a todos gracias pero si es que además es clarísimo es decir un dictador un traficante que no quiera celebrar el 12 de octubre o que diga pues es lo lógico porque precisamente el 12 de octubre es la fecha en la que se humanizó esas esas culturas en nuestra querida tierra hispanoamericana es decir los sacrificios humanos los pues todo eso que era aberrante el canibalismo todo eso pues hoy se erradicó precisamente llevando pues la civilización cristiana allí que fue que fue además acogida es decir la propia virgen de Guadalupe es una virgen mestiza no es no es es una virgen mestiza y la arquitectura si uno va por ejemplo por México las piedras son testigos insobornables de 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 la historia y una catedral una iglesia el arte no lo puede hacer un pueblo esclavo hace un pueblo libre y hay que verlo eso está ahí es interesante destacar que lo que ha hecho Maduro se dice muchas veces en la comunidad autónoma vasca en la catalana y en la galleria o incluso peor que quiere decir esto que nosotros la propia nación española somos incapaces de tener un mensaje coherente de nuestra obra histórica ¿por qué? porque nuestros jóvenes son inculcados en los colegios institutos y en las universidades en el odio a España o sea esa visión de que España genocida eso lo estamos viviendo en nuestra propia nación entonces al final ¿cómo no nos van a atacar? si ya ven que nosotros a nivel de radio televisión española la sexta y estas cadenas antiespañolas se insulta constantemente a la memoria de nuestra historia entonces pues nada eso demuestra el empequeñecimiento si nosotros a pesar de que nos hemos quedado en una nación de rango pequeño o medio supiéramos capaces de mandar un mensaje homogéneo a nuestras naciones hermanas de que vengan efectivamente a Guadalupe a Extremadura o a la Virgen del Pilar en fin y a vertebrar esos vínculos históricos con programas de intercambio de alumnos de profesionales etcétera etcétera para que ellos se europeicen y que seamos ese puente entre la América Española y digamos y Europa aportaríamos un valor añadido tenemos una clase política que vomita constantemente contra España entonces no me extraña demasiado poco nos dicen demasiado poco nos dicen teniendo en cuenta que aquí hemos apostatado en nuestro pasado o sea al que hay que señalar es a los dirigentes españoles empezando por el jefe del Estado y acabando por último funcionario de esas comunidades autónomas donde se insulta constantemente a España se queman banderas se han hecho expulsiones digamos de 200.000 vascos de Vascongadas y en Galicia pues imagínate no se puede estudiar en español con el señor Feijo entonces claro al final es la propia España la que se ha fagocitado a sí mismo entonces bueno de más a poco nos dicen yo la verdad es que me entra por aquí me sale por aquí a mí lo que me duele es que en España pues la gente no conozca la historia de España y es más los jóvenes inculcados en el odio a la nación y tolerados del poder y la fiscalía no hace nada y al final se ha creado un sistema digamos de educación o cultural donde los titiriteros los actores los goya todos atacando a España demasiado demasiado que aún existimos los patriotas sí bueno y yo es que estoy de acuerdo con todos por supuesto con todo lo que nos ha explicado Fernando y lo que ha dicho Juan de Dios y Guillermo pero yo me pregunto muchas veces que por qué hacemos eso por qué nos autodestruimos y es que quién nos ha escrito la historia la historia que se ha aceptado por los anglos y los franceses que eran nuestros enemigos pero es que España lleva un proceso de degradación de muchísimo tiempo y yo creo que últimamente es la culminación de un proceso que lleva ya siglos siglos donde había que destruir el imperio español lo han destruido nuestros enemigos y yo creo que ahora inmersos en el globalismo pues qué casualidad que precisamente lo que quieren cargarse realmente como comienzo es la nación española pues miren llama poderosamente la atención en verdad hemos arrancado hablando de este día enormemente significativo para España que estamos a punto a punto de estrenar otro maravilloso 12 de octubre que hemos mezclado con el criminal Maduro ese individuo que tiene las narices de decir que como posible que celebremos nosotros el 12 de octubre si ahí comienza el genocidio y eso lo dice este criminal miren el mismo criminal en el que la organización de estados americanos condena el secuestro y tortura de menores por el gobierno de Nicolás Maduro sí este que se atreve este criminal que se atreve a hablar del genocidio que realizó España allá de nuestras fronteras señalan miren que son sometidos a descargas eléctricas son sometidos a golpes son sometidos a falta de alimentación son sometidos a abusos sexuales este criminal que insisto que lástima que su madre no abortara este criminal obliga a sus presos políticos a comer de manera asistida excrementos y de esto sabe mucho a Zabache buenas noches buenas noches mis guerreros de luz amantes de la libertad un abrazo de corazón a corazón una alegría siempre recibirte tremenda esta noticia no dejo a veces de recordar tus palabras contadas en este programa durante este verano tan intenso y la verdad es que duele el alma duele el alma si si yo quiero hablarles y hablarte con el corazón abierto yo soy venezolana llevamos 25 años de tiranía 25 años de violaciones a los derechos humanos crímenes de lesa humanidad tortura todo el horror que se puede vivir en 25 años que ha provocado la expulsión o el desplazamiento forzoso a más de 8 millones de venezolanos que es crimen de lesa humanidad y con el corazón en la mano te voy a decir algo y les voy a decir a todos los que nos escuchan a nosotros los organismos internacionales nos han fallado estos 25 años completos hoy se ve con alegría el mundo que la OEA se pronuncia y bueno nosotros hemos visto estos diferentes pronunciamientos lindos discursos grandes preocupaciones y grandes comunicados pero aquí el gran problema el castigo cuando el castigo cuando llega cuando es la fecha límite hoy la tiranía de Maduro aplica torturas a los ciudadanos militares periodistas políticos comunicadores activistas niños gente discapacitada está en las mazmorras del régimen y como bien decías enumerabas algunas de las torturas terribles que hace el régimen como los golpes torturas físicas privación del sueño abuso psicológico prolongado aislamiento extremo les aplican electricidad les hacen comer gusanos les hacen comer excrementos y perdón porque la verdad es que esto es yo quiero que la gente se ponga en los pies de esas personas de esos niños que están comiendo excremento que están siendo abusados sexualmente mira a mí me han llegado videos donde las madres hablan que los niños se quieren suicidar que los niños se quieren suicidar hay testimonios de madres que van a visitar a sus hijos a las cárceles y son violadas para visitar a sus hijos y se callan la boca porque es la única manera de verlos entienden la gravedad de lo que está viviendo Venezuela están están entendiendo los organismos internacionales que sus pronunciamientos no funcionan están entendiendo que tanto la OEA como todos estos tipos de organismos el eco ellos se se jactan diciendo somos eco no nos hace falta el eco tenemos la tecnología para hacer los ciudadanos de bien eco necesitamos acciones rotundas contundentes fechas límite estamos hablando que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas pero más allá de eso ¿sabes lo que pasa? que estos criminales asesinos que están en el poder en Venezuela que tienen tentáculos a nivel global saben que el mundo no va a hacer nada y eso es lo peor y no solamente por los venezolanos esto tienen que reflexionarlo todos los países porque en la realidad de los hechos estamos solos aquí no hay policía del mundo y si el mundo libre no se une para realmente estos tratados internacionales que se han firmado como el R2P la Carta Democrática la Convención de Palermo tantas cosas que se han firmado para proteger a países no solamente como Venezuela como Cuba como Nicaragua como Bolivia y los países que siguen cayendo en esta desgracia que pierden la democracia y no se dan cuenta porque esta gente encontró la forma de meterse dentro de las instituciones y romperlas desde adentro entonces estamos solos y si hoy no hay una acción contundente una coalición de países también venezolanos pero este problema ya no es solo de Venezuela sino del mundo y no se hacen las acciones que se deben realmente estaremos y yo siempre lo digo los buenos si los buenos no hacemos nada los malos avanzan sin tregua y para que el mal triunfe solo le hace falta que nosotros seamos tibios entonces ahí los quiero abrazar con el corazón y decirles que todos estamos en este problema sobrecogida sobrecogida te despido Azabache muchas gracias por favor recuérdanos como es que no no tengo palabras como podemos seguirte por supuesto en arroba Azabache online en todas mis redes sociales y siempre con la fuerza y la energía si nosotros que hemos perdido todo familia país en mi caso a esta carrera podemos salir adelante todo el mundo puede salir adelante solo hay que tener voluntad y para mi gente de España los abrazo con el corazón a minutos de la hispanidad un abrazo enorme y viva la libertad carajo olé te abrazo querida un abrazo enorme estaba recordando mientras que escuchaba este pedazo de mujer de mujer a esta enorme activista estaba recordando al me voy a callar a monedero era monedero verdad quien hacía el ridículo bebiendo y tomando chupitos en las elecciones fallidas de Venezuela serazo luego estaba recordando también a la cajera de supermercada convertida en ministra porque un gachos en coño de ella iglesia se llamaba se llama diciendo que hay que aprender sois unos hijos de Satanás algo que decir bueno desgraciadamente el comunismo y pues es es lo que hace es la opresión absoluta es acabar con la disidencia de forma humillante de una forma espeluznante para evitar que la gente se levante y lo que duele enormemente además de esta situación es que en España desgraciadamente muchas personas muchos políticos Pablo Iglesias Irene Montero el mismo Pedro Sánchez Ábalos en fin toda esta toda esta caterva de zapatero que decir de él están apoyando esta dictadura es decir están con la careta de que defienden al débil cuando realmente lo que están es enriqueciéndose de un estado como es el el venezolano un gobierno venezolano asentado en el narcotráfico en una dictadura implacable y en y en el crimen que hijos de Satanás que pedazo de hijos de Satanás sois yo estoy de acuerdo con lo de los políticos pero es que la gente que vota partidos como el Partido Socialista que está son cómplices en negociaciones en 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 contratos en que no se nos olvide que este Maduro está ahí porque porque los como lo ha dicho Azabache como lo ha comentado está ahí porque los otros países no están haciendo lo que tienen que hacer o es o es mucho peor es que tienen negocios con Maduro porque como tienen petróleo es que el problema que tienen los venezolanos es que tiene un país rico que tiene petróleo y como el petróleo es necesario también para Estados Unidos yo creo que si Estados Unidos y lo he dicho aquí en este programa tomara cartas en el asunto y no tuviera los negocios que tiene a través de Chevron yo creo que Maduro no hubiera resistido pero que tenemos que entender que cuando uno vota a partidos como el Partido Socialista o como Sumar que apoyan directamente al régimen de Maduro está apoyando las torturas que están haciendo a la población a los niños a esas madres no les preocupa tanto la mujer es que es todo mentira es mentira no les duele no les duele nada y eso vivimos en un mundo muy vacuo donde al final el relativismo lo inunda todo y todas las víctimas están catalogadas según el interés de los partidos políticos que son aquellos que son de los tuyos eso hombre eso no puede ser lo digo por la izquierda y es que es muy triste y me indigna porque cuando hemos perdido el objetivo moral y la ética pasan estas cosas yo no puedo entender como hay millones de españoles que todavía están apoyando a partidos que apoyan esto y esto es lo que más me indigna de todo realmente es verdaderamente lamentable se ve sobre todo en la diáspora 7 o 8 millones de personas que hayan tenido que salir y buscarse la vida en condiciones dramáticas muchas de ellas sobre todo mujeres, niños pero no olvidemos que el problema de Venezuela viene de antes antes había una tremenda corrupción también y también hay unos crímenes en la época de Carlos Andrés Pérez vamos o sea allí te tirote la vida no ha valido nada ahí y lo que estamos viendo en Venezuela se ve ya en nuestra nación se ve una quiebra social se ve mucho paro se ve una marginalidad se ve un descontrol absoluto y no solamente Venezuela en Argentina también hay mucho sufrimiento en Colombia también o sea las naciones hispanas tenemos un problema que es nuestra élite dirigente y como bien has dicho Arantxa la mano de Estados Unidos está ahí con sus negocios del petróleo que nunca han dejado de financiar el régimen y eso también hay que tenerlo presente pero no olvidemos una cosa ahora mismo tenemos la oportunidad de conocer y espero que la justicia es los vínculos desde el régimen de allí al régimen de aquí es el momento de señalar levantar las alfombras y que se vea la realidad y que lo vean los venezolanos y que lo vean los españoles porque estos son vasos comunicantes la corrupción es transnacional en las naciones hispánicas desde hace dos siglos transnacional entonces ahora en fin ojalá que Venezuela recupere una senda de economía y podamos pues ir allí y disfrutar de su clima y decir bueno gente pero es un mal endémico a otras naciones hispanas no solamente allí también aquí pues a ver qué pasa con las elecciones americanas desde Estados Unidos porque si Biden fue el que propició el paripé de elecciones que hicieron entonces pues yo espero que Trump pues les dé una oportunidad a los venezolanos eso espero ya veremos dijo un ciego cambiamos de asunto pero seguimos en información internacional con el presidente español en el centro de la noticia Sánchez pedirá a la comunidad internacional que deje de vender armas a Israel ha asegurado hoy que pedirá a la comunidad internacional que deje de exportar armas a Israel por contravenir al derecho internacional con la invasión del Líbano el gobierno de España desde el pasado 7 de octubre no exporta ningún tipo de armamento ni de material militar a Israel ninguno dijo en una rueda de prensa en la academia de España en Roma tras reunirse con el papa Francisco con quien trató este tema Sánchez consideró urgente que la comunidad internacional cese de exportar armas al gobierno de Israel debido a la escalada en la región en fin nos queda poco tiempo pero naturalmente os lo doy a vosotros y yo me como las uñas bueno pues no sé no sé más que qué decir o sea si estamos en una situación la verdad que es que cada una es más gorda que la otra pues sí es algo pero bueno hay que hay que seguir actuando hay que hay que seguir la esperanza es real porque es real que esto se puede se puede terminar yo de hecho soy optimista o sea yo creo que que está ahora mismo también este presidente del gobierno teniendo que salir él personalmente a desmentir lo que lo que la UCO está está diciendo en su informe lo cual pues bueno es una carrera hacia adelante hacia el abismo y bueno yo creo que estamos en ese estertor y bueno y como ha dicho antes Guillermo también pues en todo lo que habrá que destapar de relaciones con régimenes narcotraficantes pero el que venga tiene que levantar y tiene que hacer que no haya impunidad esto hay que acabar con ello en concreto con el tema de las armas es un tema muy controvertido muy espinoso tendríamos que conseguir que Israel dejara de vender armas a marruecos que le está vendiendo drones y armamento electrónico muy avanzado que nos pone en riesgo y también hay que recordar que Israel ha atacado en los últimos días cuatro veces a las fuerzas de UNIFIL que es la fuerza de interposición de la ONU donde hay 650 españoles y creo que ayer atacó al cuartel general donde está el general Dodo que es el general español y están disparando a las fuerzas digamos de interposición es una guerra lamentable como la de Ucrania pero desde luego yo creo que España tiene que tener una posición de neutralidad y no es porque lo diga el presidente digamos nuestro presidente realmente si queremos frenar la escalada pues oye en fin habrá que limitar las armas de hecho Francia ha dicho que ya no va a dar más armas y eso es una cosa que se va a dar en el mundo libre porque parece allí todo el mundo se ha vuelto loco y se está tirando pepinos y paramos o al final esto va a enloquecer y va a estallar y es ahí en la zona es una zona muy caliente la posición que tenemos a nivel internacional es nula o sea lo que diga Pedro Sánchez sobre lo que hay que hacer o lo que no se tiene que hacer no va a tener ningún tipo de influencia pero lo que no sé porque me despista es porque lo dice porque si lo dice es por algún interés personal que no tenga no tendrá nada que ver ni con Israel ni con España ni con y cree que así pero bueno a veces puede llegar incluso a acertar descolocada porque si realmente le interesaran pues o los palestinos o los propios israelíes o el hambre en el mundo pues no apoyaría al régimen de Maduro entonces yo no lo sé por qué dice esto la verdad es que me tiene completamente descolocada a lo mejor es por el aplauso es que no lo sé no lo sé pero lo que tengo clarísimo es que lo dirá por lo que sea pero por por la preocupación que tenga por una cuestión humanitaria yo creo que no humanidad y Pedro Sánchez no puede ir en el mismo párrafo mentira siempre va con Pedro Sánchez eso sí mentira siempre va eso querrá decir que se va a hinchar a vender armas a Israel ah claro claro tienes toda la razón cosa que no me extrañaría no me extrañaría porque hay un plan el plan Gaza que además que va a financiar a Arabia Saudí y que lo ha creado la inteligencia israelí traerse a España cientos de miles de palestinos gazatíes él está jugando unas cartas y lo que quiere es agradar contentar pero no me extrañaría que estuviera haciendo negocios en su coche está poniendo el cazo en todos los sitios pero él lo que está apoyando es todo el eje de Irán Venezuela Rusia o sea si es que es todo todo ese mismo entonces China China entonces bueno pues lo que quiere es poner palos en las ruedas a Israel que yo creo que es un grave error haber hecho lo que ha hecho de la invasión del Líbano porque en fin obliga a una escalada sin duda pero claro Israel al final dice pues mira llega un momento en que después de que me hayan matado a lo mejor pues yo no sé qué tanto por ciento de la población en este atentado pero a lo mejor estamos hablando del 0,5% de la población total de Israel en un atentado mil doscientas y pico personas entonces bueno pues Israel en un momento determinado pues también entonces yo creo que que Pedro Sánchez está intentando apoyar el eje Irán China Venezuela todo ese todo ese eje independientemente de que podamos discutir en la bondad o no bondad de la invasión del Líbano por parte de Israel nos quedan solo unos minutos pero es viernes y quiero jugar con los telespectadores y con vosotros vamos a calentar motores para el próximo lunes empieza una semana política y una semana televisiva aquí en el distrito absolutamente brutal el lunes como siempre aquí estará Jesús Ángel Rojo pero de todo lo que hemos comentado hoy hay dos cosas que son habría que tener una bolita de cristal pero como es viernes yo me ofrezco de pitonisa Ábalos hemos contado esta tarde que se ha ofrecido a cantar de manera voluntaria en el partido socialista dice que Aldama puede cantar así que tenemos a Ábalos y Aldama Ábalos Aldama es viernes noche el lunes llegará Dios mediante van a cantar estos porsoleares o están muertos de miedo bueno Aldama le pegaron tres tiros en el coche le avisaron le pegaron dos tiros creo que esta es importante y cerramos como empezamos en oratoria ya saben que es el cierre circular que es perfecto ¿qué opináis? pues yo creo que hablarán salvo que se les ofrezca impunidad absoluta impunidad puede ofrecerse Pedro Sánchez tiene medios como para ofrecerle por la conquista y puede ser también en un momento determinado ese pacto también entre ese bipartidismo lo que proponía Arantxa Cabello tienen que estar realmente preocupados porque ellos que conocen muy bien a Pedro Sánchez saben que vendería su madre entonces ellos están en riesgo total y también lo que se ha demostrado con toda esta operación es que esa impunidad que creían ellos que disfrutaban no la tienen que todavía quedan estructuras dentro del Estado que están resistiendo que son los jueces y la UCO entonces yo si fuera ellos cantaría y el bloche lo pone Guillermo Rocafón bueno realmente el PSOE porque lo que ha salido en los medios de comunicación está en modo pánico están en la habitación del pánico están acongojados están acongojados lo que pasa es que no olvidemos que el caso de Aldama ha caído en la Audiencia Nacional y el juez Pedral que es el juez más socialista de ese tribunal corrupto ha decretado el secreto sumario entonces ¿qué significa? que estará la fiscalía entonces al final habrá que ver hasta qué punto esas filtraciones y sobre todo digamos ahora mismo en el PSOE hay una guerra a tiros porque ahí se ha desvalado se ha abierto una caja de los truenos y eso se van a abrir todos entonces no sé yo hasta qué punto es imprevisible la verdad es que son momentos apasionantes yo estoy ahora mismo perplejo a ver el país la verdad es que es un desastre pero oigan periodísticamente es que es apasionante Aldama Ábalos Ábalos Aldama la semana que viene nos enteraremos Guillermo Rocafort qué gustazo muchísimas gracias enorme alegría como siempre muchas gracias David Larancha Cabello como me gusta que estés aquí muchísimas gracias encantadísima también señoras, señores nosotros nos vamos pero antes les doy un buen consejo para todas aquellas personas que quieran envejecer pero como Dios manda poquito a poco y con salud y con belleza las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel ya lo saben son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo colácele antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes ojo además de vitamina C que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de colácele antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíen con la celantiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en 914 46 000 y en parafarmacias mundonatural punto es señoras señores muy buenas noches feliz fin de semana disfruten mucho del día de la hispanidad programa especial en distrito tv bueno bueno 2 2 1 2 3 2 3 2 3 3